Buenos días, en esta ocasión vamos a presentar un equipo fabricado por Leica Biosystems, este es un criostato modelo CM1860V, un equipo de alto rendimiento provisto de un sistema de desinfección para aplicaciones de rutina así como de investigación en biología, medicina e industria, este equipo ha sido diseñado para la congelación rápida y la sección de muestras, procedemos a explicar las diferentes partes que componen este equipo, a primera vista podemos observar en la parte frontal, el modelo del equipo CM1860V, en la parte baja podemos observar la botella de condensación en donde se recolecta el agua producto del descongelamiento automático o manual que se realiza el equipo, en la parte superior, tenemos la criocámara cubierta por una tapa de vidrio, tenemos acá el micrótomo, acá va el portacuchillas, el portamuestras, sus palancas y perillas de sujeción, podemos observar la lámpara UV, la zona de congelamiento rápido, 10 posiciones, dos de ellas con activación peltear, en la parte superior podemos observar el panel de mandos 1, botón para activar la desinfección UV, indicadores de tiempo, 30 y 180 minutos, botón de iluminación para la criocámara, botón de descongelamiento manual, botón de bloqueo de todo el panel de mandos 1, para evitar cualquier cambio accidental, botones para configurar el tiempo de descongelación automática, botones de hora del equipo, configuración de la temperatura de la criocámara, activación de peltear y grosor de corte, este equipo es semi motorizado, por lo que tenemos acá el panel de mandos 2, podemos observar 4 botones para el avance del portamuestras, avance hacia adelante con respecto a la cuchilla, avance rápido, avance lento y retroceso con respecto a la cuchilla, retroceso lento y retroceso rápido, vemos acá dos leds indicadores de tope y de funcionamiento durante el uso del motor de avance y retroceso, en la zona lateral derecha podemos observar la manivela, como se indicaba, este es un equipo semi motorizado, por lo que generamos el corte mediante la manivela, tenemos acá el botón de bloqueo, para bloquear y desbloquear la manivela, la zona lateral superior podemos observar el botón de encendido o apagado, este interruptor cuenta con un fusible interno automático, en la parte baja podemos observar que la cubierta permite el ingreso de aire y acá está la ventilación del condensador, en la parte posterior podemos observar en primera instancia la placa del equipo, es bastante importante acá tener en cuenta que la información de esta placa permite saber el número de serie, la referencia, año de fabricación, modelo del equipo, características eléctricas, 220-230 voltios, 60 hertz, y 1.4 KVA aproximadamente, otro lado podemos ver entrada de aire, ventilación, en la parte baja, los diferentes fusibles de protección que tiene el equipo, la zona para el cable de poder, la conexión, y también se puede ver que permiten la entrada de aire y ventilación en todo este cuadro. Igualmente, en la parte lateral izquierda, tenemos la misma característica. Procedemos a explicar los diferentes componentes del suministro estándar correspondientes al equipo CM1860V. En primer lugar, tenemos acá el packing list, en donde se indican todos los componentes del suministro. Recordar que el cliente puede solicitar accesorios adicionales dependiendo de sus necesidades. Tenemos acá el manual de usuario con las instrucciones de uso. En este caso, en alemán y inglés. Un CD con las mismas instrucciones de uso en diferentes idiomas. Información adicional, regulaciones de seguridad y compatibilidad. Cable de poder, con la conexión según el país. La volante para corte, que viene retirado del equipo para permitir su fácil transporte. Tapa central de la volante. Ocho platinas portamuestras, cuatro de 30 milímetros y cuatro de 25. Bandejas de almacenamiento, izquierda y derecha, que van en la criocámara. Igualmente, la bandeja recoge cortes. Bandeja para poner el pincel y la brocha. Tapa de zona de congelamiento rápido. Un kit de herramientas que incluyen un pincel fino. Una brocha con punta magnética para poder retirar la cuchilla. Llaves Allen, que van desde 1.5 hasta 6. Dos llaves especiales. Una número 4 con punta esférica. Y una número 5 con mango. Dos llaves. Número 13 y 16. Cribo aceite. Medio de congelamiento. Y guantes de seguridad. En este caso, talla M. Un descanso para los dedos. Un descanso para los dedos. Y un descanso para los dedos. Y, con su cd de instrucciones, su manual, para su correcto ensamblaje. y uso. Previo a la puesta en marcha, es necesario primero colocar el volante, que como habíamos explicado previamente, viene aparte para poder instalarlo, ya que ello permite poder transportar el equipo de la mejor manera. Entonces, es así como viene el volante, ya que ha engrasado, cubierto, acá en la zona central, se retira el cobertor, tenemos acá el perno de sujeción y tenemos acá una guía, el centro donde se ajusta y acá la guía que coincide con este pin. Entonces, se puede observar a través de, por la parte de adelante, tenemos que hacer coincidir con este pin y luego ajustar el tornillo con la llave Allen número 6, que tenemos acá, que viene en el kit. Procedemos. Voy a proceder a bloquear la manivela, para poder ajustar correctamente, con cuidado. y ahí tenemos instalado el volante. Vamos a proceder a revisar las partes que componen el portacuchillas, previo a la instalación en el criostato. Esta es la base del portacuchillas. Esta es la zona en donde nosotros podemos graduar el ángulo de incidencia de la cuchilla hacia la muestra. Y este es el portacuchillas propiamente dicho. En este caso, tenemos el sistema anti-roll. Según la solicitud del cliente, vamos a proceder primero, desajustamos. Y procedemos a insertar. Y ajustamos suavemente. Tenemos el sistema. Este también cuenta con el protector de dedos. Y el sistema anti-roll, por lo que hay. Entonces ya tenemos listas acá las partes para poder instalar todo el sistema de portacuchillas en la criocámara, en la zona de micrótomo. Después de haber instalado el volante y haberlo asegurado para evitar cualquier movimiento accidental, podemos proceder a instalar los accesorios que van internamente, dentro de la criocámara. Para ello abrimos la ventana de vidrio. Procedemos a instalar la bandeja derecha. Luego la bandeja izquierda, con bastante cuidado. Listo. La bandeja recoge cortes. Y ahora procedemos a instalar todos los accesorios del portacuchillas. Procedemos a instalar la base. Tenemos acá una guía que coincide con el riel que tiene esta base. Con esta palanca vamos a ajustar la posición. Ponemos en el centro. Y ajustamos. Listo. Con esta parte en donde regulamos el ángulo de incidencia de la cuchilla. Vamos a necesitar una llave Allen número 4. Insertamos. Y luego aseguramos. En este caso vamos a ajustar el ángulo a 5 grados. Listo. Ahora procedemos a instalar el portacuchillas. Recordar que previamente nosotros hemos instalado la placa del anti-roll. Placa de vidrio. Con sumo cuidado. La hemos ajustado adecuadamente. Y ahora ya podemos instalarla. Insertamos la zona lateral. Con esta palanca ajustamos. Tenemos la posición. Ponemos en el centro. Y procedemos a ajustar. Acá tenemos la placa anti-roll. Protector de dedos. Y luego procedemos. Colocar. Portapinceles. Vamos a colocar acá. La brocha. Y el pincel. Recordar que una vez que hayamos colocado ya todos los accesorios. Podemos ir. Poniendo. Todas las herramientas que vamos a utilizar para el corte. Ya que la recomendación es que todos estos elementos deben. Estar. A la misma temperatura de la criocámara. Deben estar fríos. Entonces. Previo a encender el equipo. Debemos colocar. Todos los elementos que vamos a usar para el corte. Dentro de la criocámara. Para que alcancen la temperatura adecuada. Entonces vamos a poner la cuchilla. Una zona en donde no sea peligrosa. Acá. Para que se enfríe. Así mismo vamos a colocar. Los portamuestras. Uno de 30 y uno de 25. En la zona de enfriamiento rápido. Entonces ya tenemos todos los accesorios dentro de la criocámara. Vamos a proceder a cerrar. Y ya podemos conectar el cable y encender el equipo. Una vez instalado el volante en la zona lateral derecha. Y los accesorios en la zona de la criocámara. Ya estamos listos. Para poder conectar el equipo a la red eléctrica. Y poder encenderlo. Pero es necesario también verificar. Las condiciones de instalación que se tienen. Previo al encendido. El manual nos indica que debemos tener. Un espacio con respecto a equipos o paredes. En la zona lateral. De. Treinta centímetros a más. En la parte. Posterior. Debemos tener. Unos quince centímetros de distancia. Y en la zona lateral izquierda. También quince centímetros de distancia. El ambiente debe tener. Temperatura y humedad controlada. Y debemos tener. Una red eléctrica compuesta tierra. Que me pueda soportar. Hasta 45 amperios. Durante el arranque. Una vez hecho eso. Una vez hecho eso. Y verificadas las condiciones eléctricas. Vamos a poder encender el equipo. Siempre es necesario tomar en cuenta. Los datos de placa. En donde me indican. El voltaje con el que se trabaja. La frecuencia. La potencia de trabajo. Y con ello ya podemos. Cerciorarnos. Que la red eléctrica. Cumpla con esas condiciones. Para nosotros. Poder encender el equipo. Y no haya ningún. Riesgo de daño. Después de haber verificado. Las condiciones mínimas. De instalación. Del equipo. Vamos a proceder. A conectarlo. A la red eléctrica. Y encenderlo. Recordar. Que tenemos que. Encender el equipo. Con el interruptor. De la zona lateral derecha. El inicio. Acá vemos. Inicialmente. Salió la versión del software. Acá tenemos. La hora programada. La hora actual del equipo. La temperatura actual del equipo. Es la zona de Peltier. El ancho. O el grosor de corte. Vamos a sacar la temperatura actual. Vamos a ver. En qué configuración se encuentra. Se encuentra en menos 35. Vamos a poner. El equipo a menos 25. Con los botones de más y menos. 25. Vamos a graduar el tiempo. Actualmente. Son las. 15 horas. Con 24. Listo. Tenemos. 15 con 24. Listo. 15 con 24. El equipo se enfríe. El equipo se enfríe. Hasta obtener. La temperatura. Configurada. Una vez encendido el equipo. Y habiendo ya. Configurado la temperatura de trabajo. Procedemos a esperar. Un tiempo prudente. Hasta que el equipo. Llegue a dicha temperatura. La temperatura. Como vemos. En este caso. El equipo ya llegó a los menos 20 grados. Que es la temperatura en la que se había configurado. Este es el tiempo actual. 4.51 de la tarde. Acá ya podemos tener la certeza de que todos los elementos. Que vamos a usar. Para el corte. Ya están a la temperatura adecuada. Entonces. Ya podemos. Realizar. El trabajo. Primero. Vamos a explicar. En todo caso. Para qué sirve. Cada uno de los botones. De panel de mandos 1. En primer lugar. Tenemos acá el botón de. Desinfección. Mediante V. Como podemos observar acá. Tenemos la lámpara V. Que cubre toda la zona. De la criocámara. Estos dos indicadores. Me van a mostrar. Cuánto tiempo. Es el que se ha configurado. En este caso es 30 minutos. Y acá es 180 minutos. Luego. Tenemos acá el botón. De iluminación. De iluminación interna. De la criocámara. Podemos ver. Acá se enciende. Dependiendo de las condiciones. De iluminación. Es que podemos utilizar. Este botón. Si. Vamos a encenderlo. Y apagarlo. Tenemos acá. El botón. De descongelamiento. Manual. Con este botón. Podemos hacer. El descongelamiento. Manual. En cualquier momento. Que deseemos. Podemos. Podemos realizar. Dos tipos. De descongelamiento. De la criocámara. Y de la zona. De congelamiento. Rápido. Para activar. Para activar. El descongelamiento. De la criocámara. La. Apretamos. Primero. Este botón. Y luego. El más. De la temperatura. Para desactivarlo. De igual manera. Volvemos a presionar. Este botón. Y el menos. En este caso. Para desactivar. Para activar. El descongelamiento. De la zona. De congelamiento. Rápido. Vamos a apretar. El mismo botón. Y el botón. Del peltear. Para desactivarlo. Igual. De la misma forma. Apretamos. El botón. De descongelamiento. Y el botón. De peltear. Ojo. Como se habrán dado cuenta. No se puede realizar. El descongelamiento. De ambas partes. En simultáneo. Se tiene que hacer. Uno por uno. Si. Luego procedemos acá. A ver. Estos son los botones. Del descongelamiento. Descongelamiento. Automático. El equipo. De fábrica. Viene configurado. A media noche. Para realizar. El descongelamiento. Todos los días. A media noche. Se hace. El procedimiento. De descongelación. De la criocámara. De la criocámara. Y ya viene seteado. A media noche. De fábrica. Nosotros podemos. Cambiarlo. En pasos. De 15 minutos. Dependiendo de. El uso. Que se tenga. Si. Entonces. Vemos acá. Lo dejamos. En media noche. Eso se va a hacer. Todos los días. El descongelamiento. Es por eso. Que siempre. Debemos revisar. La botella. En donde. Cae el agua. Condensación. Y vaciar el agua. Apropiadamente. 20. ¿No? Luego. Tenemos acá. Como ya habíamos. Explicado antes. Los botones. Para la hora. El equipo. Esto es bastante. Importante. Porque esto. Es nuestro punto. De referencia. Para la programación. Del descongelamiento. Entonces. Siempre. Tiene que estar. La hora correcta. ¿Sí? Luego. Acá. Vemos. Los botones. Que me sirven. Para configurar. La temperatura. De la criocámara. En este caso. Es menos 20. Si se dan cuenta. Estaba en menos 20. Subió un grado. A menos 19. Por eso. Que el compresor. Se activa. Para poder. Permanecer. A la temperatura. Configurada. Este es el botón. Del peltier. Me sirve a mí. Para activar. Estas dos estaciones. Y realizar. Un congelamiento. Rápido. ¿Sí? Si yo quiero. Trabajar. Con el peltier. Fíjense. Acá ya tenemos. Portamuestras. Vamos a poner. El peltier. Le damos. A que activamos. Si se dan cuenta. Se ve un led azul. Que me indica. Que está activada. Me da por 10 minutos. Sin embargo. Si yo ya veo. Que el. El tiempo. Está en el minuto 4. Puedo desactivarlo. Recién. Si. Si no. Nos toca esperar. Los 10 minutos. Que el peltier. Está trabajando. Enseguida. Acá tenemos. Los botones. Que me sirven. A mí. Para configurar. El grosor. De corte. Va desde 1. Puedo avanzar. En pasos. De media. Micra. Hasta 5. Y en adelante. En pasos. De una micro. Vamos a dejarla. En 2.5. Y. Esos. Son todos. Los botones. Que me sirven. A mí. Para configurar. El equipo. En el panel. De mandos. Habiendo. Ya explicado. Las funcionalidades. Del panel. De mandos. 1. Vamos a proceder. A explicar. Las funcionalidades. Del panel. De mandos. 2. Como ya habíamos. Explicado. Este equipo. Es semi. Motorizado. El avance. Del portamuestras. Hacia la cuchilla. Es motorizado. Y el corte. Propiamente dicho. Es manual. Otra vez. Del volante. Y la manivela. Si. Vamos a proceder. A bloquear. Esta zona. Para evitar. Cualquier movimiento. Accidental. Y acá. Tenemos. Cuatro botones. Si se dan cuenta. Hay una punta. En cada botón. Que me indica. La dirección. Hacia donde está. La cuchilla. Esta es la zona. De la cuchilla. Hacia acá. Adelante. Del portamuestra. Y este es el avance. Que tiene el portamuestras. Hacia adelante. Y hacia atrás. Con referencia. A la cuchilla. Entonces. Tenemos acá. Cuatro botones. Dos. Que me indican. Hacia atrás. Y dos. Que me indican. Hacia adelante. La doble flecha. Me indica. Avance rápido. Avance rápido. Y retroceso rápido. Y. Una sola flecha. Me indica. Avance lento. Y retroceso lento. Vamos a ver. Acá. Acá vamos. A. Realizar el avance rápido. Vemos como avanza rápidamente la portamuestra, le damos un avance lento y mientras vamos avanzando el led me ve indicando que se está realizando un avance, los botones de retroceso lento y en el caso de retroceso rápido basta solo con apretarlo una sola vez. Lo vemos el led parpadea hasta que llega a su tope y se mantiene constante, esto quiere indicar que el portamuestras ya llegó a su tope posterior. Una vez explicado ambos paneles ya podemos insertar la cuchilla y poner la muestra para poder realizar el corte. Bueno, una vez que el equipo ya haya alcanzado la temperatura configurada podemos proceder a realizar el trabajo. En primer lugar recordar que siempre primero debemos bloquear la manivela del volante para evitar cualquier movimiento accidental. Tenemos que poner la muestra en la platina, en este caso hemos usado un poco de medio de congelación a manera de muestra para simular, vamos a poner la platina en el portamuestras. Listo, si se dan cuenta aún no he puesto la cuchilla, eso es lo último que se pone para realizar el corte. Acá tenemos la cuchilla a la temperatura adecuada, vamos a proceder a insertar, con esto se asegura la cuchilla, la ponemos hacia abajo, tiramos este accesorio en este caso porque estamos usando cuchillas desechables. Ponerla en el centro y ajustar adecuadamente. Poner acá el antiroll y ya estamos listos para poder realizar el corte. En este caso vamos a retirar hasta acá para que ustedes puedan observar el corte. Recuerden que habíamos configurado el ángulo de corte en 5 grados. Con estos botones de avance y retroceso podemos acercar la muestra. Acercando la muestra de la cuchilla, o también usando la base del portacuchillas podemos acercar la cuchilla de la muestra. Retrocedemos, vamos al punto posterior. Desbloqueamos, podemos nosotros trabajar y realizar el corte. En este caso vamos a configurar el corte para desbaste en unas 10 micras aproximadamente. Vamos a proceder a acercar la muestra un poco. Vamos al desbaste. Pueden ver cómo se va realizando el desbaste de 10 micras aproximadamente. hasta llegar a la zona de interés. e aquí vamos a separar el corte. Imaginemos que ya estamos en la zona de interés Vamos a realizar el corte Más delgado Y así es como trabaja este equipo Más delgado